Un saludo a todos, soy Quique y soy un joven de la familia Laica y Claretiana de Santiago de Cuba. Mi maleta a Roma ha venido cargada de incertidumbre. No sabía cómo iba a ser esta convivencia, este trabajo. Fuera de las cámaras, fuera de las pantallas, donde desarrollábamos el trabajo de manera online durante todo un año. Y pues la verdad, este convivir aquí en casa de las misioneras claretianas ha sido pura comunión. El encontrarme ya cara a cara con esos rostros de esas personas que tanto han aportado mi vida desde su testimonio y desde su vocación. Me voy con mucha gratitud por parte de lo que han aportado en mí. Y pues también me voy con la certeza de que este caminar juntos, de que este sueño de misión compartida es posible. Muchas gracias. Soy María Luisa Merzosa, religiosa de las hijas de Jesús, de espiritualidad financiera, nos dedicamos a la educación. Y he sido invitada por Ana María y Lía a formar parte de esta comisión de caminar juntos para el tema de la misión compartida, para acompañar desde el discernimiento, desde mi propia espiritualidad. Ha sido una experiencia muy rica todo el camino realizado, juntos con los laicos, con las hermanas. He aprendido mucho el carisma claretiano. Me he sentido en casa, en familia. Ha sido muy bueno tener un encuentro presencial después de tantos que hemos tenido online. Y ahora pues estamos con la ilusión de haber revisado los módulos y entregados ya para que esto se multiplique y este carisma siga difundiéndose en la iglesia y en el mundo. Muchas gracias. Es un don del espíritu, esto de la intercongregacionalidad, de comunidad amplia. Y que sigamos por este camino sin separarnos. Gracias. Hola, soy Manuel, vengo de España. Y quería repasar un poquito las sensaciones que he tenido en esta experiencia. Primero, la primera fue la sensación de responsabilidad durante el viaje y vuelo hacia Roma por pertenecer a una comisión de un proyecto tan importante. Luego, también, querer dar lo mejor de mí a este equipo, con el cual yo había tenido muchas reuniones online, pero fue aquí cuando creamos comunidad y tomó realmente sentido su nombre, la de caminar juntos. También quiero dar las gracias, una sensación de agradecimiento total a las personas que pensaron en mí para formar parte de este proyecto. También, como no, a los compañeros y compañeras de la comisión, de los cuales me llevo un trocito de cada uno en mi corazón. Y, finalmente, también, gracias a las hermanas de la comunidad que nos hicieron realmente fácil el camino. Muchas gracias a todos. Hola, mi nombre es Carol Milena Vargas. Vengo del Colegio Enmaculado Corazón de María, de Colombia. En este caminar juntos, con esta maravillosa comisión, me llevo en el corazón una esperanza realmente profunda de haber creído y de creer aún que, a pesar de las limitaciones, es el Señor quien nos llama cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y que en ese llamado estamos vinculados todos, laicos, religiosas, entre los niños, las niñas y los jóvenes, también de cada una de nuestras instituciones. Esperamos poder cumplir con el sueño de nuestra madre fundadora, la madre Antonia París, de hacer una renovación en la Iglesia, también de llevar a todo el mundo el Evangelio y, evidentemente, hacer fácil el camino a los demás. Soñamos con la Iglesia Vestida solamente de Evangelio Vestida solamente de la Iglesia 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 Vestida solamente de la Iglesia